Socio del espectáculo llegó al barrio de Núñez. ¿Por qué? Porque estamos invitados a vivir la nueva vida de Adriana Brodsky. Adriana Brodsky junto a su hijo Javier armaron Fontana Bar. Un lugar donde hay buenos tragos, buena música y al mismo tiempo la bebota Brodsky nos va a estar sirviendo seguramente algún aperitivo o algo para tomar. Vení, vení. Una nueva profesión de una gran artista. ¿Cómo andas, Adri? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Mirá cómo te recibo. Claro, bueno, bueno. Arrancamos. Arrancamos mal, ¿eh? En honor a los socios. En honor a los socios. Hola, socios. ¿Cómo están? ¿Qué significa este bar? Contame un poquito. Y este bar es como, Fontana Bar es como, digamos, un hijo. Porque está al frente de mi hijo con algunos socios. Y es un restaurante que se gestó en plena pandemia. Cuando todo el mundo cerraba, ellos quisieron abrir este restaurante. Sobre todo mi hijo, que fue el que puso, digamos, la impronta. Lideró un poco la idea de arrancar con esto en un momento donde, bueno, era todo bastante complicado, ¿no? Si bien te acordás lo que fue, mientras todos se fundían, él estaba tratando de levantar esto y con mucho sacrificio se hizo. Muchísimo sacrificio, como todo, ¿no? Pero se hizo magia. Y ahí está, perdóname, mirá, mirálo. Ahí trabajando, el Javi Joffre. Javi, vení, saludanos. El hijo de Adriana, no quería dar la cara, pero lo metimos de onda. Vení, Javi, vení. Que la gente te conozca. ¿Qué tal? La facha de Javi. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bueno, trabajar con tu mamá. Sí. ¿Cómo es la movida? Y está bueno trabajar en familia. Te da mucho respaldo, confianza. Trabajar en familia a mí me gustó bastante. Y bueno, es parte del equipo de trabajo que tenemos, junto a mis socios. Y bueno, estamos acá con el proyecto Tirando para Adelante. ¿Qué pasa la noche? ¿Llega gente con ganas de conocer gente? ¿Llegan parejitas? Porque me imagino que deben llegar muchos fanáticos de tu mamá también. Viene, viene bastante, la verdad. Viene mucha gente a preguntar. ¿Qué pregunta? ¿Dónde está la Bebota? Es el bar de la Bebota, es el bar de Adriana. ¿Viene? ¿Cuándo viene? No sé, saca mucha información. ¿Es el oso? No, no, para nada. Para nada, para nada. Pero sí, vienen muchas parejas, mucho grupo de amigos. He visto a una que otra pareja de trampa también. Pero... No es el bar de la trampa, lo aclaramos bien, pero... No, 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 pero sí, viene, es muy diverso la gente que viene. Bueno, tienen un aire, hijo y madre, ¿eh? La verdad que son parecidos. Y sí, nos parecemos bastante en un montón de cosas, como cualquier mamá y cualquier hijo. No somos la excepción de nada. Sí, nos parecemos mucho en poner primera, en seguir para adelante y siempre estar proyectando y luchando y remándola para sobrevivir de la manera más feliz que se pueda.